Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Divi. En este curso tú vas a aprender a manejar Divi desde cero. Vamos a trabajar con este potente constructor y vamos a realizar una página, pero no va a ser una página cualquiera. Vamos a realizar una página, la cual es un tipo de diseño de invitación digital. Vamos a utilizar bastantes herramientas, bastantes elementos distintos para que tú puedas realmente dominar este ensamblador. Este potente ensamblador de Wordpress. Como tú adquiriste este curso, pues bueno, también tengo dos regalos para ti. El primer regalo es la llave de Divi for Life, con la cual tú vas a poder trabajar, levantar tu sitio sin ningún problema. Vas a poder tener las actualizaciones de por vidas también sin ningún problema. Y el segundo regalo es que te voy a regalar una llave, una licencia también de Divi Pixel, con el cual vas a poder agregar bastantes, bastantes efectos muy interesantes aquí a tu sitio web. Si tú investigas, pues bueno, verás que estas llaves tienen un valor bastante interesante, bastante elevado. Y pues bueno, van de regalo, van de regalo al adquirir este curso. Y pues bien, ¿qué conocimientos requieres tener para poder tomar este curso? Necesitas ya tener bases de lo que es Wordpress, entender cómo funciona, al menos la estructura básica. Poder comprender cómo puedes dar de alta un sitio, un hosting, un certificado SSL y demás. Si tú no conoces o no has trabajado nunca con sitios web, te recomiendo tomar primero mi otro curso, el curso de Wordpress de cero a nivel experto ninja, el cual, pues bueno, si lo requieres, si quieres adquirirlo vas a poder obtener un cupón de descuento para que puedas dominar Wordpress también desde cero y puedas dar tus primeros pasos en lo que es DIVI, en este constructor de DIVI. Pues bueno, vamos a ver en nuestro siguiente video qué es o cuál es el diseño que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de este curso para que entiendas bien y comprendas mejor el alcance que vamos a tener.